¡Hey! Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos al canal, yo soy Polk y sean bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie de Pokémon SoulSilver. En el episodio anterior fuimos al pozo Slowpoke a derrotar a... ¿Cómo se llamaba este? Protón del Team Rocket, ya que está resurgiendo. Nos hablaron del grandísimo Rojo y sus valiosas aventuras de hace dos años. Así que bueno, ahora lo que sigue es ir al gimnasio y poder derrotar a Antón. Así que bueno, sin más dilación, vamos para allá chicos. Vamos directamente aquí con el Puzzle. Si no mal recuerdo, da igual, vamos a enfrentarlos a todos. Ahorita no importa, tenemos que derrotarlos y activar las palanca del otro lado. Así que bueno, vamos para allá. ¿Qué quiero? Que mi Pidgey evolucione a un Pidgeotto. Así que... Un Caterpie, por Dios. Tú quieres que te deje todo moribundo, ¿verdad? ¿Cuánta experiencia me dará un Caterpie nivel 2? A ver, descubrámoslo. 135 puntos. Un Whittle. Ya te dije que quiero subir de... Quiero evolucionar, así que un Tornadito para ti. Lo mato de uno o van a ser dos ataques. Lo mato de uno, excelente. Y tú me das... 133. Perfecto. Ya somos al 16 y ahora la evolución se viene a nosotros. Cazabichos, uso hasta la próxima. Me has desfrotado lo fuerte que eres. Así que... No evolucionaba... Al 16. Quedé como un estúpido. Así que bueno, ya no voy a... Ya no vamos a... Vamos a cambiarlo es más. Porque si no... No quiero que esté a la par, ¿saben? Porque si no, no va a ser tan interesante. Tenemos este a 14, a 12, a 12. Es bicho, no voy a usar a este. O sea, Totodile es el starter, ¿sabes? Tendría que ser el que esté más fuerte. Así que vamos a ponerlo. A ver, compañero. Vamos a ver qué tan fuerte vas a ser tú. Tino el cazador. Tino filipino. Nivel 7. A ver un mordisquito que te hace. Qué tonta. Ojo, olvídenlo. Ay, no, no me vayas envenenador. Perfecto. Una araña suya. Tu casa. Se debilitó. 78 puntos. Subimos al 14. Perfecto. Me encanta. Vayan subiendo. Vayan subiendo. No se quede ninguno. Un Kakuna. Vamos a cambiarlo. Porque ahora el que se está quedando más abajo es Marip. Marip. Kurip. A ver, Marip. Un Kakuna. Un Impact Ruedo. Un Impact Ruedo. Un Impact Ruedo. Un Impact Ruedo. Fortaleza. Fortalece todo lo que quieras. Ya necesito un ataque tipo especial, ¿verdad? Ah, pues Impact Ruedo no es especial. Qué tonta. Ok. Kakuna se debilitó. Tenía 36 puntos. Uh, me agrada. Un Vidril. No, no, no. Vamos a cambiarlo. Vidril es bicho volador. Ahora me acaba de salir esa duda, ¿saben? Ahora no me acuerdo de sus títulos. Ataque Furial. ¿Cuántos va a ser? Uno. Y fue crítico. Dos. Dos golpes. Impact Ruedo. Si es volador, pues ya le hicimos. Pero no, no es volador. No puede dar mucha experiencia. Vamos a ver, aunque sea lento. Un golpe. Y paralizado. Excelente. Dos golpes. ¿Voy a hacer más rápido? Sí. Genial. Lo siento, tal vez este es un poco muy, muy, muy tardado. Pero, ¿qué les puedo decir? Necesito la experiencia. Vamos a curar. Regresamos. Hablemos contra Antoine. Lo derrotamos. Y seguimos. Ay, no puede ser. Es en serio. Si me hace un crítico, me gana. Uh, al límite. Y jamás se paralizó ese vidrio. ¿Saben qué estafa es esto? Hubiera sido yo y se separa todas. Se paralicen todas, pero no hay problema. Excelente. Nivel 13, Marip. Como Bantus, estadísticas, un más uno de ataque. Especial 24. Creo que no subiste especial, pero ya no me acuerdo. Uy, 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 uy. Que estábamos a puntito, eh. Ah, interesante. Si no muevo esto, ¿a dónde me llevas? ¿Con las gemelas? Ok. ¿Con qué quieres desafiar al líder de gimnasio? No lo vencerás ni en sueños. ¿Te gustan los retos imposibles? Pues combate conmigo o con nosotras. Aquí había combates dobles, ya no me acuerdo. Sí. Ay, mi Marip. Ay, mi Marip. Ay, mi Marip. Vamos a darle un mordisquito al Spinarak. Y pues a ti te voy a tener que cambiar. ¿Qué quieres que te diga? Vamos con Yudup. No quiero que Pidgee suba más. Mordisco. Placaje a mi Totoday. Sí. Spinarak retrocede, ok. Lo genial del mordisco es que puedes retroceder. Y Lady va ahora si te va a tocar a ti. Ay, no me vayas a confundir. No lo vayas a fallar ahora, Yudup. Ya, derrotado el primero. No tenían más Pokémones, así que ahora va a ser dos contra uno. No hay problema. Totoday 37. Marip 37. Yudup 37. Ay. Está confuso. Que un confudido que se hiere a sí mismo. Por Dios. Pidgee es el que no se hiere. A ver. Ahora vamos a cambiarle una pistolita de agua para ti. Y unas arrocas para ti. Lady va a usar placaje contra el Yudup. Por Dios. O sea. Y tienes para escoger, ¿sabes? Pero le das un placaje a un tipo roca. Confuso. Le hubiera bajado más el mordisco por lo que estoy viendo. Dos de iris de... Es una broma. Ahora falta que me haga Sónico a Totoday y también se confunda, ¿no? Puño comenta. Dos. Ah. Dos. Ya no está confuso, ¿eh? Confundido. Ok. A ver. Bravo. Gracias. 37. Y ahora vamos a Coral y regresamos. Yudup 15. Me agrada. Magnitud. Sí, sí, sí. Aprende Magnitud. Tú aprende Magnitud. Quita chapoteo lodo para los eléctricos. Bueno. A ver. Eléctrico. Para eléctrico. Tengo a Yudup. Pero... Es que... Ah. Vamos a quitar riso defensa, ¿sabes? Uff. Y... Puff. Olvidó riso defensa y aprendió Magnitud. ¿Cómo es que esas niñas ya tienen pokémones y a mí me lo dieron después? Esto es una burla hacia mi persona. Ahora vámonos de regreso. Si tuviera excavar, yo hubiera salido de esta hipnasea, ¿sabes? Acuérdense cuál fue el orden y patrono de estas cosas que yo no me acordé de esto. A ver. A curarnos y regresamos sin ningún tipo de problema. Así que... Ah, sí. A curarnos. No sé qué estoy pensando. A curarnos. Curar, curar, curar. Sí, que se repongan, por favor. Gracias por esperar. Tu equipo Pokémon... Que Pokémon ha desrecubado su energía. Vuelve cuando Que eras Y eso, ah, ya se abrió Se me había olvidado, eh Y creo que justo ahora nos va a llamar Togepi ha nacido del huevo Y ahora sí lo quitamos ¿Y a quién pondré? ¿A Gengar? Ahora sí Y ahora nos marca el profesor Y nos dice, hola Volk Ya me he enterado ¿Y de dónde? ¿Me estás espiando acaso? ¿O qué profesor? El huevo ha eclosionado, ¿no? Bien hecho Volk, fue completamente acertada Mi decisión de dejarte el huevo Tienes que enseñarme qué Pokémon es Entonces tenía que ir ahora de regreso Ya no me acuerdo de esto Tengo que ir de regreso O ya no es obligatorio En fin, hay que apurarnos Y rápidamente vamos a pelear No, no era esta Era la del otro lado No No puedo cancelar esto Hola y adiós Hola Adiós Como diría Burbujita Así que bueno Ya por favor Que quiero ir a pelear Contra estos Ok, si no mal recuerdo Qué tonto Si no mal recuerdo Tengo que desactivar esta Regresamos Me falta pelear contra uno, ¿verdad? Ya me está dando flojera Quiero pelear contra ese Así que Así que sí Ya no me acuerdo Si sí peleé contra el A ver Ahí está Ya, ya Debí derrotar a este antes Pero se me había olvidado Y ya fui a curar Y toda la cosa Pero bueno No hay ningún tipo de problema Casa Bichos Sky Bum Paras Factor Es planta Si no Por los honguitos Que tiene Tengo mis dudas Y no me la quiero jugar Vamos con Marito Ya no me acuerdo Es bicho Planta Este Este paras O qué Polvo veneno No me venenen No voy a volver a curar Tengo pociones No es muy eficaz Y ese ataque es planta Ok Ya quedo paralizado Con eso soy feliz Quizá no se pueda mover El veneno resta Ay Dios Un paras Me hizo la vida imposible Por Dios Esto es una burla Hacia mi persona Chupa vidas Que no me tendría Por qué hacer Mucho daño Tornadito Para ti Y a tu casa Ay lo que nos hubiéramos evitado Se hubiera puesto Pinky de primeras Pero ya no Quiero que Que suba de nivel Totodal Marip Se dividieron entre todos Oh Marip Subieron ya al 14 Genial Onda Trueno Oh Y ya Ok A ver Onda Trueno Para paralizar Pues dejaría que me pegaran directamente Pero ya se verá Dentro de un combate Vamos a ver si tengo algo para Antídoto Para el veneno Ok Y te doy la poción Sabes Aquí no No tenemos limitaciones En esta cuestión Ok Excelente Y ahora si Ya vamos a enfrentarnos Antón Oye Que tu trampa De este puzzle Muy aburrido Sabes Pero bueno Soy Antón Soy invencible Con los Pokémon Bicho Mis estudios Me van a convertir En una autoridad En los Pokémon Bicho Te enseñaré Lo que he aprendido Tan 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 Oh Dios mío, creí que iba Vamos a darle un malicioso Ay, me aplica la misma Ahí está Y pues Va a ser ataque físico, así que a ver Yudut Yudut, Yudut, Yudut Y de vuelta 18 y 18 Me bajo más de la mitad, hay que tener mucho cuidado con esto Y de vuelta bajo un montón ¿Sabes qué? Vamos a Qué tonto, injusto quité Bueno, usé una super poción En un metapod Algo me dice que no es tan genio ¿Saben? Un crítico Necesitaría un crítico ahora Tengo mis dudas No va a ser otro Ida y Vuelta, ¿verdad? Porque ya no tiene más Pokémon Ah, tiene uno más Creo que va a ser un último Ida y Vuelta Y ya, ¿no? Sí, me mata Kakuna Ok, aquí hubiera sido una vida menos Hubiera tenido que jugar más con cabeza Para esta batalla Pero no tengo ningún tipo de problema ¿Sabes? No estamos Si el Ida y Vuelta le bajó eso Creo que el Ida y Vuelta te baja más de la mitad Está preestablecido, ¿no? Te baja la mitad O sí tiene un porcentaje de ataque Tengo ahí ahora esa duda No lo vamos a cambiar O a lo mejor sí por Marip Lo hubiera cambiado Y que se hiciera más lento Vamos a jugar con cabeza A ver Foco energía Ya no tiene Ida y Vuelta No puede usar ese ataque O sí Vamos a bajarle su precisión Y un ataque Un tornado Malicioso Ok, me baja la La defensa, ¿no? Pero ataque arena Ustedes van a estar diciendo Pero Vuelk ¿Qué cosa estás haciendo? Si los soy honestos No sé Estoy pensando que Marip Se encargue de todo ¿Sabes? Por eso puro ataque arena Hubiera usado yo el ataque rápido A ver Marip Marip y Totodale Son los dos que se van a tener que hacer cargo de esto Marip con un onda trueno Le vamos a bajar su velocidad Un gruñido para bajarle su ataque Y de vuelta ya no No puedes Vas a fallarlo Te bajé tu ataque y tu precisión ¿Qué más quieres? Un onda trueno Mira Mira Paralízate Y a ver Eres lento No tienes tanta precisión Y tu ataque está bajado Por Dios Ya Otro gruñido Porque esto es una burla Ya Para tu casa Órale Pero no tendría por qué ¿Sabes? 20, 20, 40 Puedo aguantar otro Tengo mis dudas con onda trueno Ahora vamos a buscar onda trueno ¿Qué usaste? ¿Una poción? Tienes una valla Vamos a ver Y vuelta Según la Wikidex Uy, uy, uy A ver Wikidex A por él le necesito la información para hoy Tiene una potencia del 70 Precisión del 100 Este Miam, 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 miam Movimiento tipo bicho Daña al Pokémon objetivo Y a continuación Fuerza el cambio del usuario Pero En el caso de que el usuario Es el único del No debilitado el movimiento Solamente causará daño Ok Pues si me acierto otro Y de vuelta Va a estar Esta cuestión muy triste No vas a usar una poción ¿Verdad? Gracias Se supone que me queda un PC Si me mata Totodaila Hace el trabajo Si esto hubiera sido Un Un Loki Si hubiera dejado Al mismo nivel A Pichi O a Yudutsabi Y hubiera jugado Un poco más Con Bajarle la precisión Y su ataque Y paralizarlo No se hubiera Modificado mucho Así que bueno Sin problema Le estoy honesto Esto no No me afecta mucho Totodaila Nivel 15 Karasusto 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 ¿Qué hacía Karasusto? Asusta al enemigo Para reducir su velocidad No 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 lo quiero ¿Sabes? Entonces ¿Quieres que este Pokémon No aprenda? No aprender Karasusto Ah Casi subo dos Pues hasta aquí Hemos llegado Y a ver Que me dices Wow Increíble No hay Pokémon Que se te resista Mi investigación Aún no ha acabado Vale Tú ganas Toma esta medalla Colmena De Ampton Conoces las ventajas De la medalla Colmena Si la tienes Los Pokémon De hasta nivel 30 Te obedecerán Y los Pokémon Que sepan corte Podrán usarlo Fuera de combate Mira También te daré esto Has obtenido Podría Enseñarle Ida y vuelta A alguien ¿Saben? El Pokémon Que utilices Este movimiento Puede atacar Y acto seguido Cambiarse Por otro Pokémon De tu equipo No es genial La verdad Sí ¿Le puedo enseñar A alguien Ida y vuelta? Tiene precisión Del 100 ¿Sabes? ¿Lo puedo enseñar A alguien? Nadie es apto Bueno Pidgey es apto Pero Tengo que pensarlo bien Pero yo creo Que si voy a hacer Uso de Ida y vuelta Así que bueno Chicos En lo que salimos Del gimnasio Y nos vamos A curar Los Pokémon Lo vamos A ir dejando Por aquí Ya Los primeros capítulos Decía que iba a respetar Los 20 minutos Pero siempre me pasaba Casi hasta 28 Así que ya Hay que evitar Eso Así que me voy a ir Despidiendo Espero que les haya gustado Mucho el video Chicos Recuerden suscribirse Compartir el video Dejar sus Me gusta Y que más juegos Quisieran que trajera Al canal Por el momento Tenemos esta serie Pero obviamente Cuando finalice No sé si luego Luego traeré Otra serie de Pokémon Por lo mientras Es este Y ya veremos Que otros juegos traigo Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Y nos vemos En el siguiente video Chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!